Hola, espero estar teniendo una excelente tarde porque después de esto, tal vez ya no. El famoso político Alfredo del Mazo afirma estar a favor de los derechos de la familia, pero no entre parejas del mismo sexo. El candidato del PRI a la Gobernatura del Estado de México aseguró estar en contra de los matrimonios homosexuales, el derecho a adoptar de las parejas gay y el aborto. Desde sus palabras dijo, estoy en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo ya que estoy a favor de la vida. Sin embargo, como sabemos, a pesar de lo que diga, está ya por cumplirse un año de que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa para incluir en el artículo 4 constitucional el derecho al matrimonio igualitario, donde se busca reconocer que las personas pueden contraer matrimonios sin discriminación alguna, es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico, nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o de preferencias sexuales. Lo cual es totalmente contradictorio a lo que más afirma. En contra, estoy a favor de los derechos de la familia. Ok, ¿despenalización del aborto? En contra, estoy a favor de la vida. ¿Y adopción por parte de parejas homosexuales, parejas del mismo sexo? En contra también. En contra también. ¿Y tú qué opinas? Mi nombre es Ana Reta y no te olvides seguirnos en todas nuestras plataformas, esto es Inciso 1.